Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama The Part. Es un juego estilo bodycam en el que la cámara es como si estuviera, la perspectiva es desde nuestro cuerpo, como si lleváramos una cámara en el cuerpo. Es un juego de terror y es fotorrealista, o no sé si fotorrealista, pero el caso es que tiene unos gráficos que son brutales. Le damos a jugar. Antes de continuar con el vídeo, os quiero hablar del sponsor de hoy. El vídeo de hoy estaba atrocinado por PC Specialist. Algunos ya los conoceréis porque PC Specialist ahora son sponsors del canal y son la empresa que me fabricó el ordenador que os enseñé en el último vídeo del nuevo setup y que también me habían hecho el anterior ordenador. Llevo utilizando sus ordenadores más de dos años y puedo decir que son de muchísima calidad. Estoy muy contento con el resultado y con cómo funcionan. Así que os voy a enseñar un poquito por encima cómo funciona su página web, donde tú te puedes fabricar tu ordenador eligiendo cada uno de los componentes. Ellos te proponen ciertas opciones sobre las que te puedes ir guiando y sobre las que puedes ir eligiendo cómo quieres hacer tu ordenador. Pero ellos te van a asesorar y te van a ir dando ciertas recomendaciones. Así que me parece una opción muy cómoda para poder crearnos nuestro propio ordenador. Os dejaré los links en la descripción y en los comentarios por si queréis echar un vistazo a la página de PC Specialist. ¡Oh! ¡Empieza de una! Es que mirad cómo se ve. Que como siempre digo, estas cosas son buenas y malas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a prepararnos. Lo abro con la cabeza. Igual, bueno, digo, debería haber bajado un poco la sensibilidad, pero bueno, la puedo bajar desde el ratón. Shoot. ¿Y cómo shoot? Espérate, igual había una pistola por algún sitio y yo no la he cogido. A ver, espérate un segundo. Eh. Como me salga algo... Ahí hay algo, ahí hay una pistola. ¿Cómo la cojo? Es que me va a salir algo, lo sé. Eh. ¿Se ha abierto esto? Sí. Oh, también se ha abierto eso, creo. Pum. La pipita. Vale, podemos apuntar. O de aquí es de donde he salido. Ah, ah. Me he quedado atorado. Es que se ve muy bien. Demasiado bien. No, aquí es donde he encendido las luces. Vale, se recarga con la R porque eso lo he visto. Es que se me ha abierto. Es que se siente brutal. Vi hace no mucho... No mucho... Un juego que se veía así, pero no era de terror. ¡Mah! ¿Por qué se ha abierto? ¿Por qué se me ha abierto? ¡Oh! Iba a hacerme el chulo justo, pero mira, es que... Pues no. ¡Oli! ¡Pa, pa, pa, pa! Por si acaso hay alguien, se va avisado. ¡Uf! ¡Uf! Tampoco tengo mucho contexto. Imagino que lo que tengo que hacer es escapar. Por aquí no es por donde he venido, ¿no? Creo que no. Es que con esta música parece que va a pasar algo en cualquier momento, ¿sabes? ¡Pa, pa! Creo que tengo balas ilimitadas. Ya verás tú como no las tenga. ¡Eh, eh, eh! ¿He visto una mano en esa esquina? ¿O era una cadena? ¡Sal de ahí! ¡Pa, pa, pa, pa! Creo que son ilimitadas, por eso estoy haciendo el ganso. Creo que pues entonces tengo que ir por aquí. Es que en una de estas esquinas... Además creo que te matan de un golpe, porque lo pone. O sea que me va a saltar alguien y como no lo... Lo cosa a tiros... Me van a matar. Bueno, ya está. Venga, no pasa nada. Vamos para adelante. Lo que no sé es si me matan. Tengo que empezar desde el principio. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Eh, eh! ¡Ahí hay alguien! ¿Qué es eso? Ahí había algo. ¿Lo habéis visto? ¿Pero es un muñeco o qué? Porque está tieso. ¿Lo veis, no? ¡Guate! No sé si es peor, eh. Ah, era un... ¿Pero parecía que tenía cara o he flipado yo? ¿Ahora por dónde quieren que vaya? Tengo miedo. Me da miedo el juego. ¿Qué atmósfera tiene este juego, por favor? Closed. Ah, mira, puedo probar. ¿Tengo que volver hacia atrás? ¿Tengo que volver hacia atrás? Es que estoy volviendo. A ver, por aquí, a la izquierda. ¡Ah! ¡Pero bueno! Es que eso es precisamente lo que me lleva dando miedo. Sabes tú que me hacen mirar hacia allá. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿El fotorrealismo se nos ha lagueado? Saving. ¿Eso qué quiere decir ahora...? ¿Tengo más balas o...? O espérate tú que no sean ilimitadas. Y yo estaba haciendo el ganso. ¿Eso parecía un cargador? ¿Cuánto? Closed. ¡Holy shit! Estoy tensísimo. ¿Eso? Ya, claro. Yo me lo creo, ¿no? ¿Eso? hay alguien respirando claro pero eso lo abro con esto, bueno pues espérate ¿sí? 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 ¿qué es algo? cerrado pues tú espérate que no es munición infinita porque estoy cogiendo cargadores es que que me hayan guardado la partida lejos de tranquilizarme me da una pista de que ay 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 pero ¿por qué me grita? ¿te puedo lootear? ¿Por qué me ha gritado? Que yo también he gritado, nos hemos gritado mutuamente Unas llaves Holy shit, crack ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te han hecho en la vida? O sea que así es como me va a salir la peña ¿No? Me viene gritando como si fueran unos enfermos mentales Lo de this way me lo he fumado Porque no estoy yendo Bueno, ahora sí voy por ahí Yo creo que esta es la que me han hecho antes He visto una careta Y si me Pongo yo una careta Cierra Cierra, cierra Cierra por favor, cierra Gracias Si me pongo yo una careta Y me hago pasar por ellos ¿Por qué os estáis moviendo? ¿Por qué os estáis moviendo? ¿Qué he activado? No lo sé De verdad No lo sé This way No puedo agacharme, creo O sea, creo que por ahí no puedo ir Oh, que se queden silencios peor Madre mía No me gusta este terror Foto realista O sea, no sé No me da No me está molando Igual es que esto no lo podía abrir antes Porque antes no tenía el puntito blanco Y lo que he hecho es activar Ah, es que hay dos puertas No, hay tres, creo Hay como varias verjas ¿Puede ser? Esto es too much Guardarme la partida o algo, por favor Creo que no hay nada aquí Ay, madre mía ¿Os imagináis un Resident Evil así? No lo jugaría nadie Pero lo digo de verdad O sea, no lo jugaría nadie Todo el mundo se vería gameplays en YouTube Yo creo Yo incluido Ah ¿Estaré siendo yo muy exagerado? Es que me da muchísimo miedo Hay alguien aquí O sea, si es que le estoy escuchando Es que hacen unos ruidos horribles Es que sé que me va a venir corriendo O similar Bueno, a ver O está dentro del armario Mírale Oh, que tengo otro detrás ¿O qué es eso? Retry Pues no lo sé Quiero revolverla a intentar ¿Cómo le doy a retry? Vale Acabo de Arrancar el juego Y me sale este tío Acabo de coger el cargador aquí ¿What? ¿Es random? ¿Me pueden salir en cualquier parte? Holy shit Hay que darle a la cara This way Ah, no Que está ya desbloqueado Esto está desbloqueado ya Ah, pues este es el coleguita de antes ¿O qué? Pero había más de uno Porque me ha venido otro por la espalda Míralo Míralo Ahí hay otro, ¿no? ¿What? ¿Qué hay más? Ay, que hay otro ¿What the fuck? Que había tres Ay, Dios mío Este juego es sensacional Es brutal ¿Me estoy cagando vivo? O sea ¿What the? Y este moteado Lleva skin Ay, no sé explicarlo Me está dando más miedo Hacía muchísimo, muchísimo tiempo Que no pasaba tanto miedo Con un juego ¡Qué bueno! Y qué horrible Al mismo tiempo Oh Vale, ahora puedo Abrir la tercera Puerta, entiendo Holy shit ¡Qué pasada! Es que es horrible Además, cuando te empiezan a salir ellos La cámara te empieza a parpadear Es un poco hacer trampas Pero definitivamente Favorece la sensación Que intentan transmitir Que es que me cague de miedo Pero qué pasada Vale, he venido por aquí He abierto esta, sí Qué pasada, tío Oh, no Oh, no Está bailando Está haciendo Está haciendo Un Michael Jackson ¡Me vino, me vino, me vino, me vino! ¿Qué ha pasado? Shoot Uh, ponía shoot Yo no shoot End Uff Wow, no sé si quiero que hagan un juego completo Pero qué pasada A ver, ha sido sensacional Gratis Ya solo esta demo O prototipo O sea, entiendo que quieran hacer un juego completo ¡Ay, madre mía! Eh, definitivamente para que estar pendiente ¡Qué pasada! O sea, no es solo porque se vea muy bien No es solo eso Hemos jugado muchos juegos que se ven muy bien Es todo Es la ambientación La atmósfera Los sonidos Los encuentros con los enemigos El diseño de los enemigos Está muy bien O sea Es súper terrorífico Es, yo creo Lo más Lo más terrorífico que hemos jugado Lo que va de año Sin lugar a dudas Y Y es que no sé O sea, hacía muchísimo tiempo que no lo pasaba tan mal Y es una demo corta O sea, tú imagínate Un juego completo Tendría que hacer vídeos de 20 minutos Yo creo Eh, como cuando jugaba Oddas Al principio del canal Me ha encantado Quiero saber qué os ha parecido Quiero saber si os gustaría ver Si es que deciden hacer algo más con todo esto Que yo espero que sí, la verdad Quiero ver por dónde va Todo esto O si lo van a dejar aquí Espero que no Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao Chau 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 Chau